Estamos con la titulación de Inglia y eso y a ver si me saca más cuchillo en esta vez. ¿Quién está jugando con Ultra Graphics? ¿Mi mamá? No soy un hombre. ¿Bilban, serás humano o un Dwarf para portar? Eh... 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 Felipe, ¿te quieres Battlewagons? Eh... Bueno... No lo sé. Quizás, sí. ¿Por qué no? Estás ahora con ellos. Vamos a sacarle Battlewagons. Chavales. No sé quién será el capullo que tengo en Ultra. ¿Los tienes en Ultra o en los cabrones? Claro, claro. No, 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 no. Yo qué vale. Los voy a tener en Ultra. Tengo un... Tengo un... Pero eso... Man, no tienes idea cuánto estoy esperando por... Isacard es que... porque solo voy a jugar... ToonLand, ¿no? Imaginaros el low, el low es el color marrón Pula mata, pula mata curva A ver, que me van a cerrar en el directo ya mismo Entonces son mis palabrotas en kurak, en diferentes idiomas, ¿vale? Tío, que puto lag Pues sí, Nippy, hay que esa cosilla aprovecharán, ¿sabes? Me presentaré en junio, vale, ejército Estoy sacando cosas este año Ya luego tendré que hacer los videos, estoy ya los fines de semana, baby Perfecto Fijaros lo que le enseñamos al Philly aquí, gente, en el directo Sí, 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 este paso hay que ponerlo... Bueno, y cuando se enfade, como se enfade, gente, ya veréis Que será de aquí tres minutos cuando nos diga, chaval, hazme una cosa Ya veréis Y luego hagamos esas cosas, nos diga, ¿por qué no os lo había hecho eso antes? Ya veréis, no he hecho la culpa Sí, Flip, estamos listos ¿Qué? 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 Estamos esperando por tus ordenes, Capitán Silver Rangers, listos para tus ordenes Filip Rangers, listos para tus ordenes Filip Rangers, listos para tus ordenes I don't want to think of them Isengar is there Ah, he's starting with Urux Ok, man, you have green light to use Bubblewagons Ah, ya, I am upgrading my Bubblewagons factory Urux, I am smoking the rage of the ants We're three You know how much cash I have from these things? For H, H, H El objetivo es que se maten Tienes más recursos No pienso que eso te voy a poner lo bien Eso estaría muy bien Vamos a hacer que sea un meme de aquí Si, 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 si Lo he visto El peredr va a morir Su repete Está mirando cosillas Para mejorar directo Si, tío Which spell I should have Aspherth Horn, Reveal Rivens Eso dime el cueno No, 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 no No, no, no No, no, no Troll you Troll 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 ready for battle No, no, no Troll 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 porque están los gráficos medio-bajos y no se ve como todo, ya veré cuando esté al 5 mira, Davey, avanza, avanza, que tiene aquí el constructor eh, Bilba, Bilba, ¿sí? ¿qué dices? dame la que dices, hermano dame, dame, Felipe no sé qué Gondor está haciendo, así que... no sé qué keep it moving no cómo va a pasar esta onda en la partida, o sea puta mierda de videojuego, tío este lag de mierda, tío no, déjamelo vale, vale, vale está ya para recursos, ¿no? picas no hay por allí, ¿no? me lo voy a comer ahí voy, voy, voy ay, que me lo como, papi sí, es increíble pero ha subido el nivel fíjate lo que me he comido sí, te lo hice toma ataca ya está ya está 4 gente esta es la mierda, me encanta me encanta te traen los los jabalineros de mierda la se va a dar a ver si se queman la penca esta Hay que se me cubre el battle wagon Si, si, es una apasionadora gente, es la polla, a mi me encanta De hecho el último vídeo que tengo subido, no, el penúltimo en youtube es con battle wagon solo Tengo los altos aquí, pero están haciendo torres en los altos, así que... Me llevo artillería Ok, normal pikes Es la del reinado de... de pie de hierro Es la macheta, por eso es decir La otra está bien Y arriba también está Tomando el otro battle wagon Avísame si lo necesitas por debajo Vamos a explorar aquí Vamos a explorar aquí Está la fortaleza ahí Perfecto ¿Tienes el raven? Tengo Vamos a explorar la experiencia Buf, ahí Vamos a explorar la experiencia Ponla tus tropas aquí Caleb Estoy... estoy raving Ok... ¡Ey! 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 Vámonos Tu tienes que matar a los pikes Reciprocamos Ok... Uy... Puedes venir... Soy... Adiós Exactamente Estoy tratando de acciarlo Solo escondro Acaca el... Acaca la... O sea No el cobro No puedo PRIN- Perfecto Ok Vamos Hoy hay un ejercicio con mis tropas Nuestro Por ahí Ok, Hay un ejercicio Ok, Ok chavales, empezamos a pisotear un poco por aquí. Ok, estoy destruyendo a Isengar. Oh, ayuda. Estoy todo el puto día jugando con otras personas. Help, aquí. Voy. Tomando el carricoche para... Oh, destruyendo a Isengar. Es super fácil. Bien. Ok, ahí vamos. Esta facción es super OP, hombre. Si sabes cómo jugarla, por supuesto. Oh, bien. Esta facción, tío. Literalmente, si voy a jugar esta mod, voy a jugar esta facción. Si, esta muy rota, eh. Cosas tan bozosas, eh. Si sabes cómo jugarla, por supuesto, está rota. ¡Bol a Boromir! ¡Bol a Boromir! ¡Ya, vamos! ¡Bol a Boromir! Ah, ¿Puedes hacer un fondo a mi base? Intego, imagina la parte, y lo pondré. ¡Bol a Boromir! Tengo como un fondo a mi base... Ok. Vamos a hacer una fuente al niño Pero el otro donde puedo ya lo tengo Amor y este builds ¡Sos armados! ¡Pero! ¡Pero! ¡No hay Saraje! ¡Si, si, si! ¡Hermos mataremos a la de ellas! ¡También tengo seguridad! Ya, ya, ya. Voy, voy, Felipe, otra vez. Chicos! Espérate, ¿qué? Este es el otro punto del mapa, ¿eh? Oh, 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 oh. Esas ruedas van a ser un problema. David, envíe algo de ayuda, hombre. No, cojones, hombre. No, no, no. Me mata el baú. Bill Band. Intenta... Bueno, no, nada. No, no. Me mata las piques, me mata las piques. Me mata las piques, me mata las piques. Me mata las piques. Okay. Voy a acompañar. Necesito dinero en... ¿Cómo me tengo dinero en el baú? ¿Cuál es el valor, Felipe? Tengo el soporte aquí. Alright. No está tu mierda de eso. Necesito el cash Te envío Si si Nippy es la polla de mi pana Bueno pues ahora mismo está viendo humo Ya veréis cuando está arrancando Está calentando, está en el WarMap Este juego es super inplayable Puc, 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 puc Puc puc, puc puc Peer que no hay no hay no No hay no hay no hay no se No hay no hay no Es verdad a mí también Si ahora te meto el bugillo El siguiente trámite Ya que estoy lestando Estos son la polla Estos son la polla Y el ejercito de Beersingar 4 veces seguirá Sí, 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 inicia el meme del canal, hijos de puta, el chaval. Ya lo han puesto como meme, eh. A nuestro compa, el Setsch. El Setsch. Me pone ahí una mina por ponerla. Ah, no, eh. ¿Cuánto falta para usarlo del corvo? Pues la cago, le he usado hace 15 segundos. No, perdón. Oh, el Luder es aquí también. Vale, David. Aquí está el carro de coche. Vale, David, sí que ahora ha avanzado un poco. Te cubre, te doy el buffo con el carro. No, claro. Es un buffo bastante importante, ¿sabes? Es que es un 33% más de danos y 33% más de armadura. Encima pilla la experiencia. Quiero ver lo que hace el tío este. La polla. Vale, y si no va a venir, no. ¿Verdad gente rentan que nos dejen tranquilos a nosotros? Que somos fáciles en el late. Y si nos dejan ahí, menos... El late no apoya. Bueno, tú vas bien en toda la partida, ¿eh? Vale, ya no me voy a holdear con estos aquí. Vale. 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 Vale, Perfe. Vale. Vale. Sí, lo veo, no te preocupes. Ok Estoy esperando por... Ayuda... Me cago en la puta mierda de videojuego esta, tío Te lo he pillado, te lo he pillado Ni que puto asco de videojuego, tío Me cago en su putísima madre Cuidado que ahí fue con media, ahí fue con media, ahí fue con media No sé, no sé Muevo las putas niñadas y la hacen, tío ¿Qué diablos? No sé si se ponen en medio Que se... Si puedes Estoy también arriba, no? ¿Puedes usar a los Dwarves para ayudarme? Felipe, estoy en dos lados, al mismo tiempo Tadadad, no puedo Tadadad, tadadad, tío Tadadad, cómo sigo ahí, no lo entiendo Oh, Dios mío Ya, ya, ya Ahí va, corre, corre por detrás Se reventó ¿Qué cojones? Men, tío ¿Lo has visto o no, Irvan? Si, esto sí lo he visto Si te lo has comido tú solo, en el momento que te he dejado ahí Estoy ya en dosis a la vez, eh Y después te lo he pipado No, tío Enz, no Hostia puta, tío Vamos a jugar a la Raza con Enz, tío Si Valle Valle Tío Bienvenido, amigo. Bienvenido. Y ya bajaste otro carro de abajo, David. Pilvan, voy a venir con mis mejores jerkeros. Ah, están haciendo héroes aquí. Jajaja. Jajaja. Dice Windraven, se parece a mi novia con la tarjeta. Que te pide hasta la saura, ¿no? Jajaja. Me recuerda a Trump. Ya, ya, ya va. Te voy a buffar la tropa, David. No, 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 espera. ¿Me querés experiencia laboral? Eh, ahora, échala, échala. Puta mierda, David. Vamos a pelear, Null. Vale. ¿Virvan? Sí, tírale delante, que no quiero que me vean los carros. Los carros parece que está jugando al Rallycast, ¿sabes? Fíjate cómo me voy a comer todos sus lonceros estos. Los abalinaros estos son el apoyo, ¿vale? No. No puedo, Bilvan, ayúdame. Mira, mira, si te ha abierto los... ... Hostia, tío. ¡Mierda, puto...! ¡Ah, shit! Vale, estamos tuneados ahí. Vale, tengo que retirar un carro Son la polla, son la polla Vale, I'm going to be proud Estoy motivado Que guay está, Little Bit Claro, 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 lo tengo que tener hasta la carta Si, padre, perdón, 7k Que buen día Vamos a ver el bufo Lo importante es que me tiras a mí Claro, no es que tú estás más roto Chicos, ¿qué estás diciendo? Estamos hablando de... Alps son muy, muy difíciles Para jugar contra dos jugadores al mismo tiempo A ver, te da cuenta, ¿no? Como lo manejamos, ¿no? Cuidado, cuidado Oh, 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 qué buena esa Tengo iron heal troops, Filip Oh, te digo Vale Mix them with those... Crossbow Ok Ok, Gondor has muy chripey infancy Solo estoy esperando que Saruman llegue. Puedes venir de nuevo con una batalla si te gusta. Tengo una aquí. Y no upgrade mis unidades ahora mismo. Estoy esperando que una unidad de batalla llegue. Bien. Eso lo dejamos ahí, pero el otro no sé dónde está el otro batalla. Ah, aquí está. Tienes la batalla. Espera. Ahora. Tengo las batallas listas. El buffo lo tengo ya. Ponlo ahí donde sea. Ponlo donde sea. Espera que no vamos a pelear nada ahora. Apárcalas bien las tropas por ahí donde sea. ¿Puedes upgrade mis unidades? Sí. Ahora voy a upgrade a David. La próxima vez. Sí, sí, ya va para allá. Ok. Ok. Vale, perfecto. Vale, tengo los carros abajo ready. Vale. Espérate, te mando los carros que estoy pelándome con dos. Sí, por favor. Si puedes. Me han opusado ahora. Estoy con filia ahora arriba. Vale, vilano. Un sec. Un sec. Un sec. Un sec. Reculo, reculo un poquillo. Ya está, pues. Los tenemos. Los tenemos aquí. Vale, estoy contigo David. Vamos a driblar. Toma, te buffo las tropas. Hostia puta, que asco, tío. Dol Guldur, de verdad. Esto que me lo estoy agitando ahí, eh. Uy. Uy, que me he echado para atrás. Vale. Tener a los de estos si puedes. A ver si ha caído, eh. Arriba hay una de pica suerte. Ok, Filip. Estoy con ti de nuevo. Tengo Oriental su pica. ¿Por qué? ¡GANDALF! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Mata las picas esas! No sé. No entiendo por qué. A ver. A ver. A ver. A ver. Si, claro, claro. ¡Man! ¡The lock is fucking! Ya. Tío. Tío. El duro está lleno de dos mierda que es posible. ¡Vamos! 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 Tengo bajo el carro, eh, David. ¡Eh, Gandalf! ¡Kill! ¡Kill Gandalf! ¡Oh, no! ¡Es Aruman! ¡Fuck! ¡Ah, no! ¡Esto es! Ok. ¡The Re긴 is ready! ¡Sí, sí, sí! bueno, por eso lo he dicho al principio que está una delicia del barrio voy a ir contigo no, no, tranquilo, me acabo de comer ahora aquí por lo menos para darte el buzo si, los persacas, los persacas son los portos espérate voy a intentar moverme intentar moverme ah, puta madre los trepos, los trepos se come el barrio, eh estoy esperando por la devastación para venir de nuevo, así que puedo pinar a Gandalf y matarlo si matamos a Gandalf ah, el jugador está muerto ok ok bien ok 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 vale Le pillo al nigromante, ah, muerto, perfecto Encima le he pillado por una y a mía Ah, pa atras, pa atras, pa atras Uh, se me escapa por un pelo coño, eh Atras, 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 atras Me quedan 10, si puedo, espera, que estoy peleándole aquí Senga, perfecto. Tengo que aparcarlo En doble fila. Me quedan 10 puntos para tener El stag En 10 puntos para tener el stag ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok, fila? Puto gas, ok Autist Mira, ya te lo mantengo aquí El carro aparcado Ok, ok, vamos a lurer Voy a tener dos spells Ok, vamos No No Vale, 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 vale Ahí está, buenísima Bien, bien, bien Ok, Filip, estoy con ti Si te la aparco de atrás Ya, 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 estoy con ti No Cago en la puta Puto dos goldos de los cojones este macho Ahí está Que me están focuseando No Putos lobos, eso es del nigromante, eh No No es del nigromante Ah, está muerto, ¿no? El poder ese de mierda Si, me lo he cargado A la puta casa ya 10 puntillas ... para el... Pa, 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 tío Te cago en la película, ¿sabes? Estás muy OP, tío. Esa está asquerosa. El otro día que nos jugamos... El otro día que nos jugamos, Herobrine y yo contra vosotros. Tío, en la que... Tú ibas con los enanos. Te estaba dando caña, tío. ¿En qué fue venir? ¿En cuál? En la que jugamos el otro día. Al final fue brutal, tío. Te estaba cagando a los enanos y vino a ella. Me he chocado allí. No, no, porque me dejó de cambiar y estaba en el otro lado. No, pues estaba de puta madre hecho eso. No, fue buena estrategia. Después me lo finías allí en la base. ¡Hostia, Stannis! ¡Tienes bien, hombre! ¿Qué tal? Me ha matado este. Vamos a pisotearle. No, me lo matan. Tú lo sigues todo, tío. Sí, tío. Encima el pavo está spammeando putas torres, tío. La gente minona rabia como se ponen a hacer torres, tío. Eso es porque hay miedo, eh. Vale, David, te mando otro carro por allá. Gracias. Chavales, vamos a sacar al veteran de Moria en breves. Veterans of Moria. Tío, puto pavo el spam este, tío. Ahora ya se peta hasta el video, po. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Ni que hago. Me ha hecho el líder, eh. Pues no. Mis oñán no se mueven, me acabo de dar cuenta. Hostia, hay que regular, hay que regular. Que asco tío, pasa esto tío, que rabia de verdad, que impotencia cuando pasa esto tío Y mi carro que ha pasado, ah vale, está aquí, no me lo han robado, como manos los cobas Tío el Gurdur como no, spameando, putas mierdas de estas machas Como el otro día, que al final he perdido con todo el Gurdur tío Como el Gurdur damos mucho asco tío, damos mucha rabia Cuanto más alarga el juego, más Bunker No es eso, es la gente como lo juega, mira, este tío pone torres de todo ahí tío, a joder Y los edificios que son como torres, ¿verdad? Por eso, torres, torres de todo tío Cinco puntillos para el White Stag 5 power points para el White Stag, Philip ¡Hasta la próxima! 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 ¡Philip, vamos a mejorar los equipos! ¿Qué? ¡Vamos a mejorar los equipos de nivel! ¿En qué upgrade? ¡Experiencia! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Una balista te haria falta, te bajo un aria o algo ¿Se curara o no se curara? Te lo atrepo, creo, eh Espérate, le voy a focusar a Salomán. Ahí está, morita. Salomán para tu puta casa. ¿Por qué mis señales no le están...? Venga, Salomán, morita. Cuidado, eh. Voy a tirar el barrilete. Tranqui, tranqui. A ver si la araña le apetece morir. Tú voy a atropellar a este, a toda la gentuta que lleva. La araña ya va a morir. Por favor, Valgoldo. Qué pesadilla. Mira, me lo como, mira. Me lo como aquí, gente. Siendo molesta, tío. Lo único que hace es molestar, mancha. Claro, claro. Mira, gente como oscarba. Sí, con Radagas. A ver. Perfecto. Bueno, vamos a usar todos al Nigromanta y los Redentires. Cuidado, cuidado, vamos a sacar a la bestia de aquí ya, eh. No sé qué. No sé qué. Oh, yo tengo ya a los veteranos de Moria, eh. A mí ya tengo el ciervo ya. Lo voy a guardar. Espero que he feeling ahí, he go with you. Cuidado, el Nigromanta viene por la T3. También se me cura el Battle Wargón, tío. Vale, pues voy a tirar ya. Ya lo voy a tirar el paja para acá. El cuchillo de ciervo. Venga, ahora que he puto retrasado de mierda. Ahí estamos, mira, mira, mira. Que satisfacción usar es sin reventar todo eso que necesitas. Lo digo en serio. Que eso es satisfactorio, pues vamos a ver ahora más satisfacción. Igual. ¡Tío, Stani! Gracias por el ride, tío. Vete a la fortaleza, que con la fortaleza es hostia en la de Rufy Lo que pasa es que tienen mucha mierda en medio, eh Vale, perfecto, voy a por la fortaleza Ha sido una partida guapa, eh Pues nada gente, un GG aquí para vosotros Dime, Tannis Uhhh, una suscripción prime, si me gusta, thank you, Tannis De putísima madre Ahí está el sonido de la... O sea, ese sonido Un saludo